Quiero alzar paso de la perdi, el minuto de actualidad más afilado de la semana. A mí me gustaría cambiar de tema porque este ya lo tocamos la semana pasada, pero en realidad es imposible cambiar de tema tal y como lo tratamos. Hoy ha habido otros dos niños asesinados por su padre, un padre maltratador que también ha matado a su madre, en Cataluña. La semana pasada hubo otros, también su madre todavía está en el hospital muy grave. Hace otras tres semanas hubo dos niñas en Almería. Que no sé, de verdad, no entiendo. No entiendo qué tiene que pasar. No entiendo cuántos niños se tienen que morir. Yo es que yo ya puedo asumir tristemente que las mujeres a los políticos les dan igual, que ya han asumido ellos que ese tema no les rentabiliza votos. Pero hombre, están asesinando chiquillos, uno cada 15 días según la estadística de hoy, mínimo. ¿A qué aspiramos a convertirnos? ¿En un país de medicina? Ya somos un Estado fallido, si no protegemos a nuestros nacionales, hoy vamos a una gran seguridad. Así que a mí me gustaría hablar de otra cosa, pero no se me ocurre nada más importante que reivindicar que el Estado tiene la obligación de proteger, por lo menos, a sus niños y a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!